Le hicimos una bromita, miadurita, a una reconocida modelo peruana de la agencia del amigo Papelito. Casi no vino Papelito, mira. Es conductora de televisión, actriz de cine y televisión, muy durosa allá en Perú, eh. Participó en el exitoso film El Rey de los Huevones. Señores, es modelo peruana. María Vázquez es nuestra conductora, ustedes ya saben. Conductora de un programa que nunca salió al aire, pero le dijimos que iba a salir al aire. Y casualmente en ese programa están invitados José María, Freddy, Yayo, Sebastián Almada, Larry. Le van a hacer cosas muy duras. Viene los chistes de Yayo en un nivel elevado de tono. Yayo que le va a cantar una canción que es fuerte también. Listorte que se va a poner en pelota. Freddy que hace de Mister Electro esas cosas que se termina electrocutando. Pobre chica, por Dios. Esta chica se llama Angie Gibaja. Es modelo peruana y miren todo lo que le hacen los chicos de Showmatch allá en el mes de marzo y abril cuando se grabaron estas cámaras. Y además las chicas no tenían ni idea que venían a Argentina. Así que primera parte de la cámara de María Vázquez se viene el gran cuñado B. Y acá está, miren las cosas que le hacen a la modelo peruana. Vamos. ¡Hola, hola! Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Ave María. Hoy tenemos un programa increíble, lleno de sorpresas y con unos invitados realmente impresionantes. En segundos nada más los voy a estar presentando. Pero antes déjenme agradecer a Margarita Porto que me peinó para Estudio a la Mensa. Y a Polly Makeup que me maquilló divina como siempre. Ahora sí, vamos a ir a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a arrancar con las damas, como corresponde. Modelo peruana, conductora de los programas Deporte Caliente y Fuera de Foco. Actriz. En su país levanta grandes polémicas. Con ustedes pido un fuerte aplauso para Angie Gibaja. ¡Opa, opa! ¡Qué tal! Bienvenida. Por favor, una vueltita. Acá acostumbramos a hacer a todas las damas lindas una vueltita. ¡Opa! Te invito, por favor, a que te sientas. En un ratito estoy con vos. Voy a presentar a tus compañeros de Libra, a nuestros próximos invitados. Ellos son, para mí, los mejores humoristas de la Argentina. Voy a pedir un fuerte aplauso para el equipo completo de Showmatch. ¡Bravo! ¡Hola, hola! ¡Ave María! Me encanta tenerlos. Realmente es un placer para nosotros. Nos costó muchísimo tenerlos. Cambiaron la pastilla. Está buenísimo. Sí, Carminati hoy hizo la decoración, así que quería agradecerles, porque la verdad que los centros están increíbles. Angie, contame, ¿es la primera vez en la Argentina? La cuarta vez. ¿Vieron los tatuajes que tiene Angie? Sí, le comentaba que parece un piloto de Fórmula 1. Los rubios. Aparte son sexy los tatuajes. Eso no, a los otros me gustan los tatuajes. Los rubios de José María. Escuchá los ruidos. A mí me encanta, me parece. Me es seductor. ¿Alguno de ustedes tienen un tatuaje? No, yo no tenía tatuaje. Los ruidos. Está muy gay. Sí. Un nombre. A mí me parece... Sobre todo los que se tatúan todos los brazos, gay, puro. Es cosa de negro. ¿La estrella es por algo? ¿Tiene algún significado? ¿Lo has hecho por algo en particular o no? Porque es el chiquito que soñaba con ser una estrella. Y lo has logrado porque me dijeron que sos muy famosa ya. Sí, sí. Bueno, José, me contó la producción y no podía creerlo que escribís poesías, ¿es cierto? Bueno, no sé por qué decís que no lo podés creer, pero sí, sí. ¿Desde chiquito o es...? No, desde chiquito, pero ahora me animé a publicarlo. Yo creo que... Porque chiquitos no escriben tampoco. Sí, yo cuando tenía 7, 8 años ya escribía. No sé, hay chicos que son prodigios, digamos. Claro, no es mi caso. No es mi caso, yo soy Liz Torti. Pero vos sabés qué, empecé a escribir, a escribir mucho. Y estoy también, incursioné en los cómics, en los cómics. Así como Fontana Rosa escribió y Nodelo Pereira, yo, bueno, hice el bidet González, que es un superhéroe muy lindo, que está bueno porque al bidet González le sale todo para el culo. Está bueno, a la gente le gusta. ¿Publicaste un libro? Publiqué un libro, te lo traje justamente, acá está. Poetizando con la garuba cayendo sobre mis párpados. Es realmente fascinante. Bueno, José María con prólogos de Héctor Horacio Escota y Alberto Federico Acosta. Un golazo. Y reclamá el regalo sorpresa, viene con un tejo. Está muy lindo. ¿Te animás a contarnos una... Pero cómo no, si me permiten. Me voy a recitar una poesía. No, 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 me voy a recitar una poesía chiquitita. Hacemos una descripción. Permiso. Les voy a recitar entonces el poema Y cómo duele el amor. No, 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 mordeo. Ay, ya. En la generada de la vida Nosotros doblamos nuestro amor. No, no, frases. Dos al uno. Tres al seis. Cuatro al hilo. No. ¿Y por qué? Porque en la generada de la vida No me canso de subir la escalera de la pasión. No. Dado Que te amo a full. Ay, no. Y póker. Y póker. ¿Por qué el hombre pisó la luna Y no se quedó a habitarla? ¿Eh? Porque en la luna no había amor. ¿Hay amor en Saturno? No. ¿Hay amor en Marte? Pero hay amor en Venus. Si tenés el codificado. Mi amor por ti es incesante. Mi amor por ti no parará. No, no. Mi amor por ti es eterno. Chuchuá. 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 ¿Por qué? Chuchuá. No es un hijo de puta. ¿Podés explicar Rellenito de qué te reís? Que no, no, no me queda muy claro. ¿Qué te estás riendo de lo que yo compuse? No. Estuve seis meses haciendo esta poesía. Fix month. Una de esas que se rió también. ¿Te la agarras conmigo? A ver, explícame. ¿Te causó mucha gracia a vos? ¿A mí? Yo me reí de tus tatuajes como te quedaban. ¿Me reí como te quedaban tus tatuajes? Pero es graciosa tu poesía. Es bonito. Es graciosa. ¿Vos estás hablando en serio? Claro. Buena onda. Bueno, chicos. Está bien. Sácame esta parte. No, no, no. Esto le parece gracioso. Esto le parece gracioso. Que cuando cuente un chiste se van a poner a llorar, se van a emocionar. Chicos, esto es literatura. ¿Quieres un vaso de agua, José? Te vas a reír mucho tiempo más. Discúlpame. ¿Te vas a reír mucho tiempo más? Pero si todos se rieron. Chuchúa, chuchúa, risa, no sé. Pero no es para reírse. Eso es una licencia poética. No, no sé. Para los chicos está bueno. No es para los chicos. Otra pelotita. No es para los chicos. Más respeto, dijo. Más respeto. Sí, más respeto. A mí no me respeta nadie. Se me ríen en la cara. Yo les digo una cosa. Yo no hablo más. Vos no preguntés más nada. Yo te hago todo por monosílabos. A mí no me preguntés más nada. Parece una falta de respeto. Hagan lo que quieran. El programa Chucho. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Anche, ¿por qué en tu país te consideran una persona polémica? No sé, los tatuajes, los trabajos que he hecho. La vida un poco alocada que he llevado. ¿Qué trabajos? He actuado en un par de películas. Hay una película que se llama El rey de los huevones, ¿no? El rey de los huevones. ¿Porno o no? No. No es porno. No, no es porno. Pero vos te considerás una persona polémica, no, digamos. Es algo que normal, un ser humano que... que nada, comete errores y todo. Así que... Está bien. Si me consideran polémica, bueno. Bueno... ¿Cuál es el último error que recordás? Bueno, tuve un percance con una chica y por su percance estuve en la cárcel tres meses, o sea, sí. Ella me tiró al piso y yo me levanté y la empujé, le tiré un puñete y... ¿Tres meses por un puñete? Ajá. Bueno, yo una vez tuve tres meses por una puñeta que me hice en la calle. Si yo ni un hombre, tres meses por una... Fue muy fuerte. Freda, vos estás incursionando en la magia. Sí, hace mucho tiempo que comencé... No, no, no. No solo con el humor, sino con la magia. Lo que pasa es que me fue mejor con el humor. Ah. Hago magia eléctrica. No, no. ¿Por qué? Y cuando me ofrecieron volver con la magia eléctrica no ofrecí mayor resistencia porque pensé que podía retornar a mis fuentes, digamos, ¿no? Claro. Cuando mi papá me llevó a Disney, me llevó a ver un espectáculo en Connecticut, donde salen todos los espectáculos de magia eléctrica, salen de allí. Y ahí le compramos los derechos, estaba con Jorge Luz. Y es el espectáculo que hago hoy que se llama Mister Electro, donde manipulo energía atómica, protones, electrones, sobre mis manos y, bueno, y hago las delicias de grandes y chicos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Presentamos el informe? Bueno, después de las anguilas eléctricas, venimos con Freddy y su magia eléctrica. Señores, lo que va a hacer es votar. Seguimos en el programa y pido un fuerte aplauso para Freddy y su magia eléctrica. ¡Bravo! Protones y electrones atacan la tierra. Los pararrayos de la City no dan abasto. Un hombre único en el mundo es capaz de resistir altos voltajes watts eternos. Watt Paz. Carlos Paz. Solo él. Mister Electro. ¡Bravo, Federico! Lo que vamos a hacer a continuación es un momento eléctrico sobre el cuerpo humano. Mi cuerpo va a ser la resistencia de la cantidad de voltios que transitarán por los glóbulos. Para ello necesito a una asistente. Por favor. Vamos a llamar a ella. Necesito una dama porque la dama tiene otra resistencia ómica que no es la resistencia ómica del hombre. El hombre quizá mucho menos y puede ser peligroso. Lo que voy a hacer ahora es colocar el tubo fluorescente en una de mis manos y usted tendrá que jalar tenuemente la manivela hacia su costado y vamos a ir pasando de 110 a 220 voltios. Pon la mano. Pon la mano ahí. Pon la mano ahí. No, no. ¿Qué bien? No, no. No, no. Si es eléctrico. Te pido, por favor, concentración. Tenuemente. No te pases de la mitad. Jala. Jala. Jala un poco más. Jala. Más. No, no, no. Más de la mitad. No, 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 no. Agua, agua, agua. Tírale agua. No, no. Médicos, chicos, por favor. Te digo que más de la mitad. Médicos, chicos, por favor. Placa. Me dijo que jale todo. Pero que más de la mitad, ¿no? Te dijo antes. Me dijo jala, jala, jala. Samos médicos, por favor. Te lo pido, samos médicos. A ver, lo toque capaz de tener corriente, gordo. Uuuuuh. Samos médicos. No se entiende un chico, ¿eh? Una servilleta, chicos. ¿Me trae un médico? No hay, no hay, no hay. No pasa nada. Está la boña, que es lo mismo que nada. No pasa nada, no pasa nada. ¿Podés caminar? Sí, por caminar, ya está. Después le digo con todas manijas. Le digo todo. ¿Qué vas a hacer? Me dijo jale todo. No, no te preocupes, no. Te dijo que no pases de la mitad. Lo escuchamos todo y está en el tape. La cinta, Gonzalito. Un accidente, chicos. Los accidentes son cuando uno está distraído. Ahora, la ineficiencia no es accidente. Disculpame que te diga. Los chicos deberían haberlo chequeado, esto, la producción. No, claro, total, el que mirá como quedó es cero. No te pasa nada, ¿no? Mirá él como quedó. No le pasó una persona, lo voy a decir. Nunca le pasó una cosa así. Bueno, pero fue un problema técnico, evidentemente. No, pues no digo, no. Si una persona le digo una cosa, le da la cosa. No le da la carceta, ¿sí? Si hay una persona que dice que tiene que jalar a la mitad y le da la cosa, dice que le pasa eso. Disculpa, de verdad. Disculpa, de verdad. No, es que tú me dijiste que jale todo. Es muy tristeza, además. Yo pensé que me iba a pasar corriente a mí. Que a mí me parte un rayo, entonces, ¿no? Chicos, mirá como le quedó la boca. Mirá como quedó la boca torcida y yo mañana tengo un campeonato de truco con él, es mi pareja. Ojalá que le diga que se te va con todas las manos, si no, cagamos. ¡Eso es pelotudo! Bueno, yo para darle un poquito de humor. ¡Vámonos, vámonos! ¡No puedo seguir! No me hago un plan a la boca. No, a mí no me... No, bueno. Sí, seguir, no pasa nada. Ponerle un cigarrillo. ¿Cómo están los niños? Y no sé, qué sé yo. ¿Vuelaron? ¿Lo ves? ¿Cómo se puede fumar en el estudio? Ahí. Así disimula. Ya que tengo a los mejores humoristas del país... Estamos nosotros también, ¿eh? Por supuesto. ¿Por qué no aprovechamos para hacer una ronda de chistes? No, no, dale. ¿Sí? Empieza señorita. A ver. Ya, uno, ya. Ahí va, ¿eh? Un chiste de Perú. A ver. Ya, dice que hay una pareja de recién casados, ¿no? Entonces se van a la luna de miel. Lo voy a hacer más rápido. Se van a la luna de miel y ya, no, se va a dar lo que querían que se dé. Pero la cuestión es que la chica tenía un problema que le apestaba la boca horrible. Y al chico le apestaban los pies. Entonces la chica tomó un montón de gárgaras de menta, por favor, esa gárgara. Y el otro se puso tal con los pies. Y no abría la boca. Y el chico también se puso doble media y no se le podía salir la media. Entonces, cuando están en la hora de la hora, al chico se le sale la media y la chica empieza a buscar la media. Empiezan a buscar la media y ella, y de pronto agarra y abre la boca y dice, pero mi amor, ¿qué pasa? Madre, te comiste mi media. Muy bueno. La verdad que el vocabulario es un poco subido de todo. Bueno, bueno, ya contamos los chistes. Dale. ¿En qué se parece un esquimal y una serpentina? No sé, ¿a qué se parece? Que el esquimal tirita de frío. ¿Y la serpentina? Tirita de papel. Está bueno. Freddy, ¿podés contar un chiste? ¿Estás mejor? No, pero no se te entiende nada, Freddy. Es imposible así. Pará, recuperate un poquito. Te propongo trotar esto que corta y retomamos, ¿no? Bueno, a ver usted que sabe tanto. ¿En qué mano? ¿En qué mano? ¿Otra vez? Tengo el gusanito. El otro es sapista. Este es el gusanito. Sebas. Siguiendo un poco con el humor infantil y de los animales, ¿cuál es el auto, el coche, el carro, más difícil de manejar? ¿Cuál es? El coche fúnebre. ¿Por qué? Porque el punto muerto marcha atrás. ¡Ah! Sayo, tu turno. La parejita hay en la playa. No, no, no. Y uno se mete al mar. El que se quedó en la playa le pregunta cómo está el agua. Una verga. Ah, entonces me tiro de culo. Un poco fuerte, ¿no tenés uno más suave? ¿Puede salir esto? Teníamos como un tono más familiar, más tranquilito. Algo más light. Picarón, digamos. Picarón. Dale, un picarón. Un picarón. La gorda que se había depilado los p**** con la c**** y cuando abría las patas parecía el capó de un síndrome de 13B. Bueno, yo hasta acá llegué. ¿Qué querido? Si no les gusta a ninguno, anda a buscar la cuchara para postre y servite de este tiramillo. ¿Qué querido? Estás muy loco. Estás loco. No. Pobre chica peruana, por Dios. Señores, se viene la segunda parte y se viene ahora la canción de Yashio. Sus hit cartas de amor. El strip-teed de Listorti. Señores, presentado por Cerro. Con Cerro podés tener la moto que querés porque pone a tu alcance una financiación exclusiva. Llévate a tu Cerro mañana mismo desde 210 pesos por mes. Con lo que te ahorras el transporte por mes, pagás tu moto. Solo Cerro te puede ofrecer esta oportunidad increíble. La más baja del mercado. Elegí la que te guste. Como esta Cerro Big Staten. Que tiene un diseño de última generación y la potencia que buscas. Busca tu Cerro en Gerardo Núñez e hijos. Marcelo Tealvear 1960. Río Cuarto. Mirá, el año de mi nacimiento. O en cualquier concesionario del país. Entra a motocerro.com.ar. Motocerro presenta la segunda parte y se viene. El Coco Basile. Charlie García. Moria Kazan. Florencia de la B. Jacobo Winograd. Viviana Canosa. Soy el gran cuñado Bill. Señores, segunda parte. Se ha hecho con la canción Cartas de Amor. El scripted de la tortita chica que termina enojándose mal. Y termina más. Se va a poner en bolas de... Horrible, horrible. Miren, por favor. Segunda parte en la cámara. Angie Jibaja. Modilo peruana. La torturaron en el programa de María Vázquez. Acá está la segunda parte. ¡Ave María! Bienvenidos al segundo bloque de Ave María. Chayo, contame cómo fue tu vuelta a Showmatch. Volver a encontrarse, qué sé yo, con almas tan desoladas como la de Domingo La Mosa. Gran viejo prostibulario que... El envenenador, le dicen ahí en la productora, ¿no? Porque estaba ese famoso misterio de que todos los meses viajaba a España. ¿Y a qué vas viejo a España, viejo choto? A buscar jamón, a buscar jamón, con ese acento de mierda que tiene. Y claro, decía, ¿por qué no se los mandan directamente? ¿Qué tiene que ir a acelerar a España a buscar jamones? Bueno, justamente, ahora, cuando volvimos este año, le di con la cana de que deje el auto a la vuelta y trae Viagra de España. Trafica es el que mete Viagra dentro de la productora, efecto rápido, larga duración, masticable, no masticable. Y me dice, lo que me está provocando a mí esta pastillita luca azul, cosas que necesito... Tengo una nueva vida con las mujeres, gracias a ti. Necesito que vos la plasmes en alguna letra. Uno se hace la fama de poeta y de músico y todo el mundo lo viene a buscar para que le plasme su sueño en un pentagrama. Y es así que nace, a raíz de esta anécdota del señor La Mosa, este hermoso tema que se llama Cartas de amor y que lo traje hoy para que lo enjambricemos entre todos como las hormigas al hueso de pollo. ¿Lo vas a cantar acá, ahora? Ah, bueno, dale. Vamos a un pequeño corte y luego del informe de las palomas van a dominar el mundo. Volvemos con ustedes. En exclusiva para Ave María, Yayo y su cuarteto obrero. Un fuerte aplauso para él. Señores, va a cantar Yayo. Love Letters Now. Ah, guay. ¿Qué es eso? Pone Play. No, no. Cuando ves que compongo la flor de loto, ahí largas Play. ¿Ok? Voy de nuevo. No, no. Love Letters Now. No se puede creer. No, no. Pone Play, put... Pone Play. Cuando ves que ya termino de componer, poné Play. Bueno. ¿Eh? De la flechita, para allá. Si no sabes leer. Alfabeto. Pone Play. Love Letters Now. No, no, no. Se va a enojar, ¿eh? No creo, no creo. Pone Play, fracasado, hijo de puta de mierda. Y como mierda te lo tengo que decir. Y me cago en la productora en general. Que tenés que dar vuelta media hora para poder dejar el auto. Porque no tenés un puto lugar para estacionar. Y eso de puto. Pone Play de una vez. Como mierda te lo tengo que decir. Hay mucha gente acá. Está la señorita peruana. Está esto que está acá. Que le queda menos carne que una pantorrilla de canario. Y la te como dos huevos fritos. ¡Pone Play! Love Letters Now. Señores, se vienen. Ahora sí. Sí, para el Tony que vende masticables vencidos en una calecita de San Antonio de Padua. Esto que dice así. Cartas de amor yo te escribo. Qué lindo. Con tinta color desconsuelo. Mi corazón hoy las dicta con tanto dolor por tus miedos y celos. Qué lindo. Cartas de amor yo te mandé. Lágrimas hoy derramé. Un sentimiento nació y así lo plasmé en un papel borrador. Fue mi cómplice una musa de amor. ¡Ele, esta es linda! Te quiero, te quiero, te quiero. ¡Ele, esta es linda! Te quiero fuertear el ojete. ¡Oh! Entre el sodape y los huevos. En el ojo te hacemos un piquete. Bésame, bésame, bésame. Bésame la punta del churro. Y ya que andás por ahí abajo. Bésame la punta del churro. ¡Fue, fue, fue! Te siento, te siento, te siento. Te siento de un beso en la jeta. Y después me juego un rinraje con los timbres de tus texas. Te hago el 71. Es como el 69 con dos dedos en el 1. Vas a ver que de la serruchada te descozo el repulgue de esa empanada. ¡Fue, fue, fue, fue! Tanita y tanito al hombro. No puedo parar de darte. ¡Qué bueno! Y éguate como toda y me coso el culo. ¡Era no! ¡Cagar! Baldeadora de nutrias. Los papeles. ¿Qué le tiran papelito? Perdón, ¿quién escribió esto? Yo. En base a las vivencias de Domingo Lamoz. Viejo putañero como pocos. Pero es un poco fuerte la letra, flaco. Lo explícito no quita lo verídico. Y son esdrújulas las dos. A mí me parece que no puede salir al aire, Sayo. Disculpame, no lo vas a poder contar en ningún lado esto, no solo acá. Esto es televisión, es un programa familiar. ¿Qué parte no entendiste? Sayo, se refiere al lenguaje, a la verba. Por mí hagan como canta Pablito Ruiz, oh mamá esta. Y se viene, señores. Bueno, y ahora sí, nos estamos despidiendo a ustedes. Les digo muchísimas gracias por acompañarnos. Se le va a desnudar completamente el amigo de Torti. Perdón, ¿ya te estás despidiendo? Sí. Ah, bueno, porque yo he hablado con la gente de la producción porque me habían dicho que querían que cierre el programa con un show que estoy haciendo, un street cash, porque las invitadas generalmente que tenemos de afuera no rinden, dicen dos pavadas y después se callan la boca. Digo, sería bueno que para levantar, para que termine bien app, que hagas un street dance. Bueno, perfecto. Entonces yo directamente me despido de ustedes y cerramos el programa con vos. ¿Te parece? Dale, me voy a cambiar y enseguida entonces. Dale, dale, dale. Bien, José. Y ahora sí, yo me despido de ustedes y los dejo con José María y su street dance. No, 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 pochor. Que sensuale. No, 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 no. No, 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 no. Qué spirito. Lo es bonito comoafaani. No. No, no, no. No, 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 no. La agarra en la María Vázquez primero No, no, no Sordo Es sexual No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No Se ha sacado todo No, no, no Se ha sacado todo, sí Capate, José, te lo pido, por favor ¿Qué pasó? Se ha sacado todo ¿Y cuál es la problemación de striptease? Se sacó todo La palabra dice, striptease No puedes hacer un striptease completo, José, es un programa de televisión Chicos, ¿qué les pasa hoy, por favor? ¿Cuál es el programa de televisión? No, Marte, terminás, terminás al lado de ella, José Por ella me da pena, pero en realidad, o sea, ya, o sea, mi cara no Yo te pido mil disculpas Tampoco es ubicado, José María Sos un desubicado Ponete un conchero la próxima vez Vos vas a terminar en pelotas Pijero, tocás un pijero Escuchame, ¿cuál es el problema? Ya terminó, ¿no? Tapate con esto No, te juro por Dios, perdoname, no, no, no es mi intención Chicos, denle algo para que se tape, se lo pido por el sombrero ¿Le puede poner el sombrero? Sí Tapate, por Dios Con el frío que hace no se remonta, chicos, en serio les digo Chicos, pero yo tengo que cerrar el programa, no puede terminar así, con José María en pelotas Uy, flaco, ¿disculpamos a ese novio? Disculpame No, no, no Upa En esta te voy a dejar No, perdón Yo no tengo nada que ver Son unos chistosos payasos en ese caso Vámonos, ¿eh? Pará, hacemos un saludo y no más Yo creo que le tenés que pedir disculpas y... ¿Cómo que pasó, flaco? Perdón Yo, la verdad, no es a propósito Yo trabajo de esto, chicos Si ustedes tienen una mente cerrada que no les da para lo que es un chistoso Yo no tengo la culpa Te digo la verdad, no tengo la culpa Creo que vos tenés que pedir Yo voy a tener la de Grandinetti y se desmayan ustedes La verdad, no lo puedo creer No lo puedo creer Yo también Yo creo que tanto la señorita como yo merecemos una, viste, una disculpa Yo me voy, me voy tranquilo, me voy a mi Maestro Ham Me voy tranquilo Ellos sí No, pobre, sí No me dan un saludo Marcelo Tinelli porque es una joda para Showmatch ¡Bien! 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 divina diosa se tuvo que bancar todo lo del sur si tu novio me muero manden un saludo con este micrófono si no vamos a escuchar nada un besote muy bien un aplauso bien grande vamos señores un beso a la niña peruana y Solanas Vacation Club de Puntadena está el resort vacacional más importante de Sudamérica le regala a Isia una estadía para dos personas viajando en la primera clase de buquebus y Fravega le regala un LCD Sancho de 32 pulgadas con High Definition y dos entradas HDMI